Hey monstruos a todos, bienvenidos a un nuevo video de minecraft Bueno aquí chicos en el modo de juego de money walls, vale, mapita de arty Y empezamos a coger iron porque yo lo que quiero son 16 de iron, una espadita, comidita y me voy pa'l oro, de verdad Creo que lo que quiero conseguir es un montón de materiales de oro para hacerme manzanas Para hacerme una espada mejor, para ir al diamante Y ahí la chetatura máxima, vale, a ver Voy a intentar que los zombies no me den mucho para que no se me desgaste mucho la armadura, vale Madre mía, madre mía, es que lo digo y empiezan a darme a cortazos que flipas, vale, a ver Un compañero mío se ha cogido lo que viene siendo, eso chicos, el kit del arco Y eso me gusta, está guay, vale, esto por aquí, ahí lo llevas A ver, nos hacemos también la mitad en comida Nos hacemos la armadurita que nos va a venir justo, ahí, lo llevas, ahí y ahí, perfecto Vale, a ver, me lo equipo, ay no tío, no me lo debería haber hecho todo Bueno, no pasa nada, a ver, completamos esto para ponérselo al rey Ahí, ahí lo llevas, ahí lo llevas, perfecto, perfecto Y por arriba también, es súper importante Vale, a ver, primero hago esto y ahora por aquí arriba También importantísimo, ahí lo llevas y ahí lo llevas, perfecto, va A ver, por aquí le vamos a poner otra capita por si vienen, ¿sabes? Así que les cueste, vale, a ver Comemos, comemos otra vez Comemos otra vez y vamos otra vez al iron Y luego ya nos vamos a lo que viene siendo el spawn de oro Vale, nada, pues a ver, somos el equipo rojo Suerte que no somos el verde porque los verdes son poca gente A ver, esto lo vamos a mejorar a nivel, a nivel superior Yo creo que estaría bastante guay, vale, a ver Vamos a enchufarles por aquí a los zombies tal que hacía Ahí lo llevas, perfecto, perfecto, perfecto Con mejorar, por ejemplo, este del medio a nivel 2 Yo creo que estaría bastante guay Ya estaría bastante chetado esto Porque con hacer una pasadita por aquí y otra por allá Ya tendrías un montón de iron Como podéis estar viendo, a ver ¿Por qué no les puedo dar? Ahora, 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 perfecto Vamos, 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 moriros, moriros Moriros Ahí está Muerte, muerte, muerte para vosotros Vale, a ver Tengo un montón ya de iron Madre mía, me estoy chetando demasiado Me voy a ir al oro Activo dos spawns Y luego, pues me voy al diamante Y activo también Como mínimo uno, eh De spawns de diamante como mínimo uno Y manzanas de oro también quiero bastantes Porque nos van a hacer falta Y a ver, no sé por qué mis compañeros no vienen Vale, mejor uno Mejor otro Y ojo con los zombies ahora Porque se van a poner bastante churidos Vale, a ver No viene ningún compañero mío De verdad, eso no me gusta nada A ver Me voy a salir un poco Me voy por aquí, me voy por aquí Perfecto, perfecto Les hago un lío Vamos Esquivando las flechas Esquivando los zombies Perfecto Mira, se quedan locos No me dan ni un toque Perfecto Madre mía Súper táctica Súper táctica Vale, mejoro uno al dos Y ahora mejoro otro Y ahora esto será La masacre total, chaval Fíjate Un montón de zombies ahí Esqueletos Pobre compañero Se va a morir seguro Compañero que te mueres Vale, no se muere Perfecto Me entro yo por aquí Y voy a intentar hacer la misma táctica Vale, esto por aquí Vale, ahora no me funciona Porque ya hay demasiados zombies Vale, a ver La misma táctica La misma táctica Vale Subimos aquí Perfecto Aquí De aquí, aquí De aquí, aquí Ahí lo llevo Vale, a ver Si me caigo no vale Porque entonces me empiezan a dar ¡Eh! No, 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 no No quiero morir, no quiero morir No quiero morir ¡Uh, chaval! ¡Uh, chaval! Perfecto A ver, vamos a hacer unas manzanas Y ahora activamos un spawn Bueno, volvemos a dar oro Porque yo quiero activar dos De diamante quiero activar como mínimo dos Que eso ya es súper cheto A ver, nos hacemos también una espadita Ahí lo llevas Y todo esto en manzanitas ricas y sabrosas Ahí está, perfecto A ver Comemos A ver, fea Me voy a hacer también más zanahorias Que me van a hacer falta Que ya que tengo tres de iron Pues mira Me las hago, vale Ahí lo llevas Quedan seis minutos todavía Y vamos a coger oro para Bueno, vamos a coger 32 de oro Porque cada spawn de diamante Cuesta 16 activarlo Y yo creo que estaría bastante guay, vale Tenemos dos máquinas a nivel 2 Y una a nivel 1 Y eso nos gusta, vale Hay un compañero ya que está aquí También cogiendo materiales Y ahora, a ver Voy a intentar hacer la táctica, eh La táctica, la táctica Johnny, no te caigas de los generadores Vale, y como me caigo Me empiezan a atacar Si es que flipas Y esa táctica es brutal Tío, de verdad A ver, comemos y comemos Voy a intentar hacer la táctica, eh, chicos Va, 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 va A ver, que no me den Vale, a ver Me dan Pero yo me subo aquí arriba, vale Y de aquí arriba no tengo que bajar, vale Si me bajo, empiezan a darme Vamos, vamos, vamos Moriros, moriros Adiós, moriros, moriros Vale, a ver Ojo que al final me matan, eh Compañero Te toca Revelame Vale, ahí lo llevas Mi compañero entra por un momento Ahora entro yo Vale, a ver No tengo que bajarme de los generadores Si me bajo, me matan Vale, a ver Y en constante movimiento, vale Vamos, Johnny No te bajes, no te bajes Vale, me bajan Porque me han tirado un flechazo Vale, ahora vamos a intentar coger 32 de oro, lo dicho Vamos Ahí lo llevas 32 de oro y me voy 32 de oro, me voy al diamante Vale Un compañero lleva al diamante también Eso significa que va a activar un spawn El tío activa uno Nosotros activamos Vale, y se cae Flipante El tío activa uno Nosotros activamos los otros dos Y están los tres activos Y ya ahí salen un montón de zombies Y un montón de diamante A saco paco, vale A ver Y si nos mejoramos a los dos Ya flipas Eso ya El no a más Vale, a ver Primero que nada Comemos una manzanita Por si las moscas Vienen a matarnos Vale, a ver Activamos uno Activamos otro Johnny, ahí lo llevas Perfecto Y a matar zombies A matar zombies con espadas Llevan la misma espada que yo Pero yo llevo armadura Tranquilos, vale Ahí entra mi compañero A revelarme A ver Y si hago la misma táctica aquí No me caigo, vale No, aquí sí que me atacan Aquí sí que me atacan No sé por qué En el oro no me daban Pero aquí sí que me dan, chicos A ver, pues nada Empezamos a matar zombies Ahí lo llevas Perfecto Vamos, vamos A ver que nos acerquen Vale Estaría muy guay que entrara un compañero Para que le atacaran a ellos Y no a mí A ver Vamos Ahí lo llevas Perfecto Tengo nueve Tengo diez Ojo Ojo que me matan Vale Me voy a hacer la armadurita Ahora en un momento Vale Ojo que entra otro compañero A coger diamantes Perfectísimo Ahora Vale, madre mía Que van todos a por mí Y mejoran otro spawn Pero esto qué es Han mejorado otro spawn, chaval Ahora sí que aquí Zombies a tope de power Vale, a ver Van a ir a por ese seguramente Porque ha entrado antes que yo Y ahora yo me quedo aquí Tranquilito de la vida A ver También vienen a por mí Madre mía, madre mía Todos a por mí Todos a por mí ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, vale Todos a por mí Porque mi compañero También había salido Vale Comemos Ahí lo llevas Ahora vienen hacia aquí Y mi compañero entra Vale Cuando mi compañero entre Luego entro yo Y me cojo aquí A coger diamante Perfecto, perfecto A ver Yo como mínimo quiero La espadita de treinta y dos Que cuesta de diamante Ya que aquí tenemos Los tres spawns activos Como mínimo quiero esa espada, eh La de treinta y dos Luego la armadura ya La de hierro Vale, a ver Compañero, compañero Te atraigo todos los zombies Te atraigo todos los zombies Y cuando se los atraigo todos Vale, salgo Ahora mi compañero Puede entrar tranquilo de la vida Coger diamantitos Y ahora podría hacer La misma práctica Para ayudarme a mí Vale Cogemos, cogemos Ahí lo llevas Perfecto, vamos Y si mejoro los spawns Chaval Porque aún quedan tres Vale, no porque me matarán Porque habrá demasiados zombies Y esto no va a salir bien Vale, a ver Comemos Ahí lo llevas, vale Les vamos por aquí Por el lateral Cogemos el diamantito Para nosotros Perfectísimo Ahí está, ahí está Perfecto Veinticuatro Ojo, ojo, ojo Que me han hecho ahí Un focus terrible Vale, a ver Mi compañero se sale Yo también Me voy a comer ahora Una manzanita Ahí lo llevas Vale, a ver Yo quiero Para ir bien Como faltan aún Bastante tiempo Y tenemos los tres spawns Activados Como mínimo quiero Chicos Lo que viene siendo Vale, ojo, ojo, ojo Ojo Que me estoy aquí Ya precipitando A ver Treinta y dos Luego doce Cuarenta y cuatro Y vale, a ver Intentaría coger Cincuenta y cuatro Cincuenta y cuatro Estaría muy Pero que muy bien También para un pico En plan así Chetadete Estaría bastante guay Vale, a ver Salimos un poco Que vengan hacia mí Vale, que vengan Que vengan Que vengan Ahí lo llevas Perfecto Que vengan Perfecto 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 Vengan 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 Señores Les hago ahora el lío Por aquí Ahí lo llevas Te salto por arriba Compañero Por la cabecita Vale Y empiezo Y empiezo a coger diamantes Vale Vamos, nada Ya tengo casi para la La espadita que yo quiero O sea, la super cheta Y luego nos iríamos A por la armadura Y luego nos faltaría el pico A ver Spawnean zombies aquí Spawnean zombies allá Perfecto Cojo más diamantes Eh, porque desaparecen Justamente los diamantes Ahora cuando vengo yo Tío A ver, ojo Que no quiero morir Y tengo poca vida A ver Quedan aún un minuto y medio Tenemos treinta y cinco Ahora nos faltarían Unos poquitos más Madre mía Nos estamos hinchando A diamante Pero que lo flipas Eh Sí, sí, sí Y ese zombie Madre mía Ahí va loco A ver Zombies, zombies, zombies Dejadme en paz Dejadme en paz Vale, a ver Salimos un poquito por aquí Comemos otra manzana Ahí lo llevas Venimos por aquí Madre mía Los tres spawns activos Esto genera diamantes Que lo flipas Vale, a ver Nada, pues ya casi tenemos Para la armadura Ahora nos faltarían diez más Para lo que viene siendo El pico que queremos El plan super chetao Y ya estaríamos A tope de power Vale Venid, venid Zombies, venid Atraedme Vale, ahí está Perfecto Vienen todos a la puerta Y ahora cuando vienen todos a la puerta Les voy por aquí Haciéndoles un poquito el lío Ahí lo llevas Y me pongo a coger diamantes Vale, chicos A ver Tendríamos ya Nos harían falta A ver Yo creo que 44 Serían 54 Vale, seis diamantes Y me piro Porque faltan 50 segundos O sea, seis diamantes Seis diamantes Eh, no, no, no No quiero morir ahora Pero Que va, que va Ni de fly Quiero morir, vale A ver Va, chicos Va, cuatro diamantes Y me voy De verdad Cuatro, cuatro Solo cuatro, eh Vale, a ver Debería esperar a recoger Un poquito de vida Que tengo Vale, ahí entra un full iron Vale Ahora van a ir todos a por él Cuando vayan Ahí está Todos a por él Ahora entro yo en acción Vale Mientras que a mí no me ataque nadie Perfecto, vale 52 Ahí lo llevas 53, 54 Y me voy 54 diamantes Me voy, chaval 54 diamantes Y barbaridad, eh Y todo por mejorar Los tres spawns Aunque haya habido Muchos zombies Vale Me la juego Vamos Ahí lo llevas Perfecto Pues nada, chicos Somos el equipo rojo Vale, somos cuatro Porque los yellow son cinco No tengo Y la más remota idea Vale Vamos a comer Para ir recuperando ya vida Vale Tres segundos Cae en la muralla Y nada Pues a coger esmeraldas Se ha dicho No voy a coger esmeraldas Para la espada Porque esta espada Hace más que la de La de diamante Con encantamiento de afilado Así que Está guay Vale, a ver Por aquí cogemos La armadurita Tal que ahí lo llevas Perfecto Perfecto Y nos sobran De diamantes Para coger Para el pico De diamante Con eficiencia Por si tienen Obsidiana Vale, fíjate Que tenía casi La armadura Rota Y nada chicos Va Pues nos vamos a coger Vale, aquí tenemos iron Vamos a coger un poquito más de comida Que nos va a hacer falta Vale Compañeros Que no me podéis hacer nada Que tengo una espadita Super tocha ¿Sabes? Y tengo también una armadura Bastante guay De iron Vale, a ver Esto lo vamos a emplear En comidita Que nos va a hacer falta Vale El equipo green Solo son uno Madre mía Se ha ido todo el mundo De ese equipo No los quieren No sé por qué Vale, a ver El amarillo El amarillo este Nuestro rey Nuestro rey Madre mía Que pensaba que este era mi compañero Vale, muerto Ahí está Lol Vale, a ver Cubrimos aquí Y debería coger Vale, mi compañero rojo Se está quemando Debería coger ahora Algunos bloques más Para cubrirlo Vale, el tío se estaba yendo Por atrás, eh Así que vamos a cubrir Aquí Y aquí Ahí lo llevas Perfecto Y también por esta entrada Y por esta entradita Tal que ahí Perfecto Vale, a ver Comemos Comemos y el ataque Comemos y esmeraldas Porque lleva una espadita Mejor que la de diamante Con encantamiento de afilado Uno Y la armadura Pues bueno Mira, la de protección No está tan mal Pero lo bueno Es que tengo el pico Que la verdad es que Nunca me suelo hacer el pico Antes de ir a por la esmeralda Y eso es una buena táctica Por si te encuentras con oxidiana Ya que hay tres equipos más Con rey Vale, aquí hay un amarillo Vamos a intentar matarlo Porque tenemos una mucho mejor espada Que él, supongo Y le podemos hacer un buen pvp Vale, vamos Ahí lo llevas Saltito lateral por aquí Ojo que tengo muy poca vida Vamos Uy, esos dos espadazos Uy, esos dos espadazos Qué ricos Vale, compañero Te voy a matar Para quedarme con tu esmeralda ¿Te parece bien? Vale, a ver Me voy por aquí Ahí lo llevas Ahí lo llevas Vamos, vamos Si lo matamos Nos quedamos con treinta y pico De esmeralda segurísimo Vale, compañero Ahí lo llevas a la lava Ay, Dios mío Vamos, vamos Muérete, muérete, muérete No, tus compañeros Que no te ayuden, eh Tus compañeros Que no te ayuden Yo te tengo que conseguir matar Vale Vamos, chicos Ahí lo llevas Veinticuatro esmeraldas Diez de oro Y tres de diamantes Me voy Me voy porque tengo poca vida Y ahí hay un señor Amarillo Que me está persiguiendo Porque Ah, vale No, es el mismo Es el mismo Que me tiene rencor Míralo Eh, cómo me persigue Lol ¿Por qué viene tan rápido? Ah, el equipo rojo Al equipo rojo Al equipo rojo Vale, no quiero perder Veinticuatro esmeraldas, eh No quiero perder Veinticuatro esmeralditas Compañeros Compañeros Fulcuero Ayudadme, por favor Ayudadme Vale, me persigue Uy, chaval Perfecto No me persigue Vale Pues nada Con estas veinticuatro esmeraldas Nos chetamos un poquito Yo creo que La armadurita Podría estar bastante guay Hacérnosla, vale Venimos aquí Y nos hacemos El casquito normal Las botas normales La perchera Con protección Y también Lo que viene siendo El pantaloncito Con protección Vale, a ver Aquí hay un tío rojo Vale, uy Las manzanas Las manzanas que tenemos oro A ver Esto por aquí Esto por allá Cinco manzanitas Y yo creo que ya estamos Bastante capacitados Para ir a por todos los huevos Y el primer huevo Sabéis cuál será El amarillo Claro que sí De toda la vida Compañero ¿Cómo te va la vida? Full cuero Sin protección Sabes que vas a pillar No sé Te has hecho un montón de daño Por caída Y el lag Que a mí me retruce En el tiempo No va a hacer que yo te mate Así que Lo siento amigo Lo siento Vas a pillar Adiós Ahí está Me llevo la kill yo Perfecto Vale, a ver Pues nada Incluso me quedaría Un poquito coger esmeraldas Pero Para hacerme como mucho Una notch Porque yo con esta espada Voy bien Vale, a ver Compañero Tú esos dos Y yo estos dos ¿Vale? Lo has entendido guay Pero no No me quites los míos A ver Que los míos son para mí A ver Vale, yo con mucho A ver Esto fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Y fuera Perfecto A ver Con mucho quiero para una notch No quiero nada más Y ya está Porque la espadrita La llevo bastante buena De 8,5 de daño Vale, ojo que viene un verde Vamos a intentar matarlo Ahí está, ahí está Un chaval Que PVP niño Flipas, flipas Eh, eh Que no se muere Que no se muere Que no se muere What the fuck Vale, notch Notch, notch Se ha hecho notch Este tío tiene notch Vale, pues nada chicos A ver Saltamos por aquí El tío me va a intentar matar Por todos los medios Pero tranquilos Que no lo va a conseguir Porque ahora Cuando se termine la notch Pues yo lo voy a matar Ya lo sabéis Porque tengo armadura Con diamante y protección Vale El tío me sigue a tope de power Eh Ahora intentar saltar por aquí Compañero que no te mate Súper importante Vale Enchúfale Vale, ya no tiene notch Es lo más seguro Y somos dos contra uno Así que va a pillar Vale, intenta huir Intenta huir Pero va a pillar Compañero que ya no te queda notch ¿Verdad? A no ser que tallas Vale Me quedo con su esmeralda 34 Me hago ahora yo La notch Ahí lo llevas Sin este tío No me hubiera podido hacer la noche Así que compañero Muchas gracias Vale, a ver nada Comemos Comemos Y vamos a ir a por el equipo hielo Ahora que tengo una notch Una espadita de 8,5 Que ya la tenía antes Y la armadura con protección Yo creo que estaría bastante guay Y era por ellos Vale, pues nada A ver Si nos vemos en muy, muy, muy peligro Mucho peligro Vamos a intentar comernos la notch O huir Porque, bueno Además Si yo me veo que me queda un corazón No me da tiempo a comerme la notch Me dejo matar Y ya está Respawneo con la notch Y luego vuelvo a por ellos A intentar matarlos Vale, ahí sale un fulguero Al ataque No sé por qué Espero que no vaya por nuestro huevo Vale, ahí ya hay otro fulguero Perfecto Y ahora iremos a por el rey Sí, 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 chicos A por el rey Como estáis oyendo Vale, a ver Nada, pues rompemos aquí Rompemos aquí Rompemos aquí Vale, hay obsidiana Nada Tapamos aquí Y táctica del De la tortuga ¿Por qué la tortuga? Pues porque, no sé Porque te escondes Como cuando la tortuga Tiene miedo Pues esconde el caparazón Y eso Nos escondemos nosotros también Vale, a ver Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Sin rey Te mato todas las esmeraldas Antes de que te haces algo Vale, me quedo Dos esmeraldas Nueve de esto Me voy a hacer manzanitas Que me van a hacer falta Y nada, chicos Va Pues nos faltaría Vale, me acaban de matar a mí al rey Así que Me da igual Me da completamente igual Porque voy bastante chetado Y tengo una notch Y vamos a intentar ir ahora Por los azules Que yo creo que están aquí La verdad Y estaría bastante guay De hacerles la táctica del sigilo La táctica del ninja Que hicimos ya en un día Aquí en el mapita de Arctic ¿Vale? Ahí lo llevas Vamos, vamos, vamos Perfecto, perfecto Nos infiltramos Nos infiltramos Ojo porque ellos son tres ¿Vale? Yo también En mi equipo somos tres Y en el amarillo son cuatro ¿Vale? Pero ellos no tienen rey No pasa nada A ver Colmos no manzanita antes de entrar Y yo creo que a este tío Se la puedo liar tal que así ¿Vale? No lleva ni armadura de diamante encantada Y tampoco espadita de diamante encantada Así yo creo que le puedo ganar de sobra ¿Vale? Ahí lo llevas Vamos, 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 vamos Perfecto, perfecto chicos Ahí lo llevas muerto Me quedo con su esmeralda ¿Vale? Y ahora el tío va a respawnear con todo O sea, con todo, todo, todo ¿Eh? Así que va a intentar venir a por mí segurísimo Voy a intentar quedarme por aquí En plan así Para que no me vea Míralo, míralo, míralo Vale, me ha visto, ¿eh? Me ha visto Y tengo la vida bastante llenita ¿Vale? Me como una manzanita antes de que me ataque Perfecto Y le ganamos Tranquilos que a este tío en PvP Le gan... ¡Ay! Por favor, esos espadazos ahí seguiditos Vaya combo niño Pillar compañero Y lo sabes Y es que... Y lo sabes además Si es que lo sabes Vale, adiós Vale, a ver Pilla... Madre mía que han puesto lava Pero what the fuck Pero... Y me ha lanzado la lava Vale, pues nada Me como la notch Me tomo la notch Ahí lo llevas ¿Y por qué ponen lava? Vale, ahora que me he tomado la notch Lo que debo hacer es infiltrarme Infiltrarme porque no me afecta el fuego, ¿eh? Me debo infiltrar porque el fuego no me afecta Va chicos, va Madre mía que no me dejan Vale, rompemos aquí Perfecto Rompemos este también Ahí lo llevas Madre mía que me quieren matar Pero no lo va a conseguir, ¿vale? Ahí está el rey Ahí está el rey Ahí está el rey Perfecto, perfecto, perfecto Vamos, 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 vamos Madre mía la táctica Madre mía que se pensaban que su rey era inmortal Pues sí compañero, sí Y a ver si me dura un poquito la resistencia al fuego y todo esto Y intentamos matar a esta gente tirándolos Vale, este es mi compañero rojo Qué grande mi compañero rojo Muerto, perfecto, perfecto, perfecto Nos faltaría un blue Madre mía La notch ha sido clave Pero clave que digas Madre mía Si, si, si Si notch no hubiera podido matar a ese rey De verdad Pues nada, a ver si mi compañero y yo Vamos juntitos a por el tío Bueno, a por el tío A por el team Yellow Que serían tres Madre mía, vaya lagado compañero Vale, pues mira Aquí en el centro hay Directamente ya dos Yellow Que además les viene Dos rojos que somos nosotros Y un blue que es el enemigo Vale Y está yendo para nuestra base Compañero Ah, vale, no Está huyendo, está huyendo, está huyendo Tranquilos Vale, madre mía, vaya lagado Compañero que vas a pillar Deberían meter en money wars La posibilidad de hacerte Vale, aún me estoy quemando Eh, flipas Suerte que la noche no me afecta al fuego Vale, ya está Eh, deberían hacer la posibilidad De hacerte arcos Sin, sin Que no sean del kit De verdad Que sean Crafteándolos con el Con el aldeano A ver Vamos a intentar matar también a este blue Que se piensa que nosotros Vamos a por el amarillo Pero vamos a por todos nosotros Y si no me Solo falta un blue Dos rojos y dos amarillos Pues si nos deshacemos del equipo blue Que nos la puede liar Mejor Y así solo nos enfrentamos ya luego a uno Vale, compañero Creo que mi compañero ha entendido Que primero vamos a por el blue Y luego a por el amarillo Vale, a ver, compañero Vamos, le he hecho vamos al blue Ahí lo llevas muerto Me quedo con todas sus cositas A por este, a por este La cortamos, la cortamos Vale, a ver Mi compañero también va por él Nosotros le estamos acortando por aquí Vale, perfecto Perfecto, tranquilos Ay, madre mía Me he enganchado, me he enganchado No pasa nada Tranquilos que al final pilla Tranquilos que este tío al final Va a pillar igual No se puede escapar de la muerte De la muerte no se escapa a nadie A ver, compañero Pero, no, no, no Lo tiro, lo tiro, lo tiro Ay, que no lo tiro Johnny, Johnny, perfecto Vamos Ahí lo llevas, está muerto Se va a hacer un montón Y ganamos la partida O sea, el otro amarillo A ver, a ver, a ver Amigo mío El otro amarillo creo que lo ha matado mi compañero Sí, 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 sí No, o lo ha matado el azul No sé Pero bueno, el caso que sea Era el último tío De los amarillos Y madre mía Me quedo en esta partida Con la jugada de la noche De verdad No sé cómo esa gente Ha conseguido que eso Se untara de lava No sé si lo han hecho a propósito O ha sido sin querer Pero de verdad Gracias a la noche No me afectaba el fuego Me he podido infiltrar Para matarles al rey Y ha sido Buah, chaval Una partida O sea, diría yo Porque nos han roto al rey Y con armadura Con protección Y espadita Y de hierro Ni diamante Nos ha hecho falta Para, bueno Ni la espada Ni diamante Para ganar Así que nada Muchas gracias Al compañero Que me ha acompañado La verdad es que Ha estado bastante bien Me ha apoyado mucho Y hemos ganado Gracias a él Porque yo creo Solo no hubiera podido Así que nada chicos Aquí nos vamos a despedir Like favoritos Si os ha gustado Suscribiros al canal Si no queréis perderos Ningún vídeo más Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Gracias!